Número 3. El valor es subjetivo. El cariño que tú le tienes a tus familiares o a tus mascotas es único y no es el mismo cariño que le tienes a los familiares o a las mascotas de tus vecinos y viceversa. Piénsalo con la última cita que tuviste en Tinder o en Bumble. Si todos escogieran a la misma chava, el resto de chavas se queda sin citas y viceversa. Precisamente porque todos valoramos diferentes aspectos en talentos, valores, belleza, es que este tipo de aplicaciones puede funcionar para que todos tengan diferentes citas. El hecho de que los valores sean subjetivos también es una expresión de nuestra individualidad, demostrando que mientras somos desiguales, todos nos beneficiamos de tener distintos valores.